Manolo se puso bien guapo. Siempre lo ha sido. Bueno, sí. ¿Hace cuánto que no lo ves? Dos años. La última vez fue en San Jacinto. Ay, pero me va a dar tanto gusto estar cerca del otra vez. ¡Ay, de ti! ¡Palomino! ¡Ay, Palomino, te extrañé tanto! Eras un potro cuando me fui y ya eres todo un caballo. Bueno, qué guapo estás. Qué bien cuidado te tienen, ¿eh? Vamos a ir a montar, aunque hace tanto que no lo hago que a ver si me acuerdo. Eso nunca se olvida, niña. Ahorita se lo encillo. Gracias, Chucho. Qué gusto verte de nuevo. Bienvenida. ¿Y este? Qué bonito está. Es el Bravo y es del patrón Don Esteban. ¿Cómo que Don Esteban? Pues es el patrón. Desde que se casó con la señora Cristina, ella mandó a decir que había que tratarlo con respeto porque él iba a ser el amo. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes Buenas tardes No la había visto nunca por aquí ¿Me puedo ayudar en algo? Soy Esteban Domínguez El dueño de esta hacienda La dueña de esta hacienda es Cristina Maldonado de Rivas Y tal vez puedas engañar a los demás Y hasta hacer que te llamen patrón Pero para mí sigue siendo un intruso Que se convirtió en dueño sin tener derecho alguno Solamente porque te casaste con mi madre Gracias Sí, soy la hija de Alonso Rivas El verdadero dueño de estas tierras Acacia, lo siento Mira, te ofrezco una disculpa Si por supuesto que estas son tus tierras Y las de tu mamá Tú lo sabes mucho mejor que yo, ¿no? Era solamente un trabajador de mi padre Acacia, por favor, no empecemos a pelear Hace mucho que no te veía Y me da gusto con encontrarme Que ahora eres toda una señorita Y... Y lo hermosa que te has puesto Ahórrate tus halagos que para nada me interesan No, si no lo dije para halagarte Lo dije porque es cierto Es más, te confieso que me impresionó tu belleza Y desde que eras niña yo te lo decía Te decía que eras muy bonita y no te molestaba Nos llevábamos muy bien, Acacia Y me gustaría que volviera a ser así Eso es imposible Mira, no va a ser Mientras tú sigas en esa actitud Porque en el momento que tú lo decías Todo esto puede cambiar Vamos, Acacia No me niegues esta oportunidad Ni se la niegues a tu mamá Mira, mira, mira Tal vez no tengas idea de lo que tu mamá sufre con tenerte lejos Me fui por tu culpa Porque cuando mi papá murió te quedaste con todo Con la hacienda, con mi madre Pero conmigo va a ser diferente siempre Eres un esfuerzo Yo te prometo hacer lo que sea necesario para que estemos bien Lo que sea Lo que sea, Acacia Porque tú y yo antes nos llevábamos bien ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga para que la relación vuelva a ser así? Renuncia a mi madre y deja de disfrutar de todo esto como si fuera tuyo ¿Tú me estás pidiendo que deje a tu mamá cuando ella es mi vida Y sabiendo que ella me ama? No, tú no puedes hacer eso Porque la felicidad de ella somos tú y yo, los dos, entiéndelo ¡Ya basta! No sé por qué estoy hablando estas cosas contigo Le prometí a mi madre ser educada, pero hasta ahí No estires la cuerda porque se puede reventar Pues ser educado significa escuchar a quien te habla Así que te pido que escuches hasta el final lo que te tengo que decir Acacia, Esteban Veo que ya se saludaron ¿Todo bien? Sí mamá, ya nos saludamos Me da gusto Estoy feliz de tenerlos a los dos aquí en la hacienda Yo voy a poner todo de mi parte para que mi presencia no sea molesta para Acacia Y yo voy a poner todo de mi parte para que tú estés bien, mamá Gracias a los dos Vamos a la casa a beber algo, ¿no? Hacer mucho calor Sí, claro Adelántense ustedes Yo voy a llevarle estas flores a mi papá No puedes volar con tus alas rotas Es triste ser buena Que no valga la pena Soledad que seguirá sin descansar Tienes la... Tienes la...